¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en The Binding of Isaac Afterbirth Plus y vamos a continuar. Ya veréis que ahora mismo tengo, si vamos a New Run, tengo una Winstreet de 0 porque he perdido, he estado jugando, no he hecho más partidas así normales, pero sí que he estado haciendo Challengers, o sea, desafíos, ¿vale? Y he hecho este, el primero, el primero, o sea, lo he completado, lo he hecho y lo he completado, que consiste en, bueno, la verdad que no me acuerdo, tenías como una maldición o un par de maldiciones y era relativamente sencillo, la verdad. Entonces lo he ganado y ya está, y tenemos ahora una de las runas desbloqueada, hay un tipo de cosas que se llaman las runas, que son como cartas, y te dan pues ciertas, bueno, los usas y pues tienen distintas características, dependiendo de la runa. Y la primera que hemos cogido es la de destrucción, creo, la que destruye todo lo que tiene en una habitación, rocas, todo lo destruyes y lo activas. Creo recordar, ¿vale? Ya veréis que puede que nos salga esta runa, veremos. Luego probé esta y a ver si lo conseguía y no lo conseguí porque además cogí el Cursetai, el objeto ese que lo cargas y te puede teletransportar en otras salas y si te toca mucho. Y en fin, es un ñardo de objeto, lo cogí pensando que lo podría desbloquear en los stats. Pensaba que aquí saldría, en los ítems ya saldría desbloqueado, pero por lo que veo, los ítems que tú coges en los desafíos no se te desbloquean aquí. Que tiene sentido realmente, porque en verdad ya te dan, cuando empiezas un desafío ya te dan ciertos ítems. Entonces esos valdrían como que ya están desbloqueados y será como un poco injusto, porque no los habrías cogido tú realmente en una partida. Entonces ya tiene sentido que no los desarrolles, que no los desbloquees. Y no lo tengo aquí el Cursetai, así que tenemos que cogerlo algún día. Por desgracia el Cursetai, que es un objeto penoso. Pero sea como sea, pues haciendo el Challenger este morí, ¿vale? Morí en este de aquí, por eso ya no tengo la Winstreet de 4, que tendría, ahora tendría 4 en verdad. Pero tengo la de, en fin, tengo 0 porque no hemos ganado. Bueno, desbloqueamos el último vídeo a Magdalena, ¿vale? Entonces podríamos darle caña y hacer una primera partida, si la probamos. Y ya está, y nos faltan este tío, que es este. Vale, este es no coger corazones en dos niveles. Esto podríamos hacer un día una partida con Azazel incluso, que es muy fácil. Hacer una partida sin coger corazones. Puede que moramos antes, pero en fin, al menos tenemos ya esto desbloqueado. Y nos lo sacamos. Y luego nos queda Lilith, que Lilith es ir a hacer el Grid Mod. Apollyon, hostia, este lo leí el otro día, no me acuerdo que era Apollyon. Creo que es vencer a Megasatán, puede ser. No lo sé, ya llegaremos a todo esto también. Vamos a hacer con Magdalena una partida, pues. En normal, evidentemente. Y a ver qué pasa. Magdalena es como más lenta. Tiene el mismo daño que Isaac, pero tiene cuatro corazones, que es muchísimo. Y además tiene el corazón este que te da vida. El puto. Este es lujuria. No lo hemos visto todavía. Es otro de los pecados capitales, que te va persiguiendo, intentando... Mira, mira. Oh, tenemos los siete pecados muertos ya. ¿Hemos conseguido el logro por eso? Puedes que sí. Bueno, tenemos el Poison Toach. Esto es que si nos dan... O sea, si nos tocan, se envenenan, si no recuerdo mal. Entonces, ¿veis? Ahora usamos nuestro objeto, nuestro activo. Se nos rellena el corazón que hemos vaciado. Entonces, está bien. Es un objeto que... Para empezar a jugar, la verdad que Magdalena va muy bien, porque te haces muy tanky y es idóneo para probar cosas y recibir daño, pero... O sea, te haces como el tank. Entonces, aunque tengas poco daño o no sabes muy bien cómo jugar, pues puedes hacer aquí buenos trabajos porque tienes mucha vida. Tenemos mucha, mucha vida en esta sala, ¿eh? O sea, en todo este piso en general, muchísima vida. Luego miré también cómo cojones desarrollar, desbloquear a The Lost, The Keeper y... Y... ¿Cómo se llama el... Ay, no hemos ido a la sala. Y The Forgotten, ¿vale? Que son como los tres así más dificilillos de desarrollar. The Lost es relativamente fácil. Pensaba que era más difícil. Ay, me cago aquí. Me cago pillado, tío. The Lost es relativamente fácil. The Keeper es... Es más... No es que sea difícil, pero sí que lleva más tiempo. Ay, vamos a coger esto. Y luego está The Forgotten, que The Forgotten es sin duda el más difícil de desarrollar. De todos. Que tienes que hacer... No sé, una de cosas raras. Tienes que... Pasarte el boss en menos... El primer boss en menos de un minuto. Luego se te... Tienes que poner una bomba en la primera sala. Porque luego... No, tiene que haber una sombra en la primera... Luego aparecerá una sombra en la primera sala. Tienes que poner una bomba ahí. Y luego aparecerá un trozo de pala que tienes que llevar contigo el resto de la partida. Si lo dejas vas a desaparecer y vas a perderlo. Puta. Y luego con eso tienes que... Llegar, creo que a mamá y vencerla o algo así. No sé, tío. No me acuerdo. Hostia, estos son los Rainbow Effects. Estos son efectos aleatorios. Vamos a cogerlo. Rainbow Tears. Hacen distintos tipos de efecto. Y... Está guay, tío. Como tenemos muchísima vida para coger. Aquí teníamos mucha vida. Mira, incluso tenemos efectos de... Mira, ahora triple shoot. Es divertido, tío. Yo qué sé. Al fin y al cabo, la cuestión es divertirse, ¿no? Oye, aquí tenemos... Oh, no tenemos bombas de nada. De ningún tipo. Bueno, Géminis es un poco tomar por culo. El tío este. Te va siguiendo. El tío este te va siguiendo. Y luego su gemelo... Se pone todo nervioso. Y estaría bien... Darle un poco a él también. Que aprenda, que aprenda la lección. Es el pequeño de la familia. No sé qué pasa si matas primero al pequeño. La verdad. Y sí, o sea... Normalmente sueles matar primero del grande porque es el que te persigue. El que tienes más cerca. Pero si matas primero al pequeño... No sé qué se supone que... Luego el... O sea, el otro muere también o... Oh, lo paradezado tú. Es que más o menos llevamos... Ahora se ha muerto este y ahora el pequeño está loguísimo. Miradlo, miradlo. Como te sigue ahí. Esta fase es relativamente más fácil. Pero tienes que manejarla un poco bien. Joder. Porque puede ser... Hostia, más vida, en serio. Tenemos demasiada vida. Aquí un buen pacto y en el siguiente piso estaría de puta madre ahora, ¿eh? Pues tienes que manejarlo bien porque... A veces se... Tus propios lágrimas le pueden dar. O sea, le pueden dar, le pueden hacer desviar y luego que te mueras tú. Este invoca a un de estos, un niño. Hostia, alas de fuego. Puta, puta, puta. Las de fuego no me gustan un carajo. Esto creo que cambia por habitación. Hemos perdido el pacto, ¿verdad? Sí, acabamos de perder el pacto. Perfecto. Es que no teníamos corazones, tío. De ningún tipo. No, no cambia por habitación, ¿eh? Los Limbo Tears. Cambia por... Por X... X segundos. Vamos a ver esto. A ver si estamos fugiendo. Aunque esto habría que usarlo. Si tenemos... Si hubiese salido el niñato ese... El que te pide corazones, tío. Estaría de puta madre. Ah, soy lento. En general, no me gusta mucho Magdalena, ¿eh? Está bien porque tienes mucha vida, pero... Oh, corazón. Sí, pero ahora no nos sirve de nada, tío. Nos han dado ya. Bueno, si podemos intentar sobrevivir un poco más... Y conseguir ganar porcentaje de pacto, tío. Nos iría de perlas. Porque tenemos mucha vida. ¿Qué es eso? Tenemos mucha vida. Entonces, con tanta vida... Vale la pena, pero mucho ir al pacto. Vale, esto aumenta el daño. Perfecto. Y el correr. Y tienes aquí una boca que flipas. Te ha salido de aquí y no sé. Perfecto. Todo dejamos, ya os digo, ¿eh? Quiero ir un poco más seguro. Es que no sé si nos va a aumentar más el pacto con el demonio ahora. Creo que no hemos hecho nada raro, ¿verdad? No debería. Problema de la Rainbow Tears, creo. Uno de los pocos problemas que tiene. Es que mola, pero... Puedes salirte... Las... Las Tears de Fuego. Que las de Fuego están guay, pegan y tal. Pero puede ser que si te... ¡Oh! ¡Oh! Las de la hacha. ¡Uah! Estas son buenísimas, tío. ¡Uah! Nos han dado... Pero bueno. O sea, la hacha, la... La hoz. ¡Uah! Por eso, puede ser que... Que te toque el... Mira, ¿veis? Este del fuego. Y si... Y si por alguna razón... Estalla... Porque esto puede... Algunas de estas Tears puede... Estas de la que más pueden estallar algunas. Si te toque el que estás muy cerca de... Tuya... Pues... Te da... Y te ríes un poco, ¿eh? Vale. Nos han vuelto a dar, así que... Hemos vuelto a disminuir... La de esta de... De facto. Ahora ha vuelto a aumentar. What the fuck? No entiendo nada, tío. Está todo explorado ya. ¡Qué piso más pequeño, tío! ¡Qué pequeño! A ver, aquí puede estar la secreta. Pues no. Pues puede estar... Puede estar... Abajo puede... Vamos a coger esto. Aquí abajo podría estar también, creo. Perfecto. Maravilloso. Una caca. Eh, y ya está. Vale, vamos a ir a la buena. A la del... De arriba del todo. Esto, mira. Nos curamos. Curamos. Cogemos esto. También si hubiese la sala esa del sacrificio, podríamos entrar... Y... Yo qué sé. Coger ahí... Vale, aquí la secreta. Guau. Aquí no quiero jugar, me da da igual. Vamos allá al siguiente piso. Hostia, spin, tío. Ay, mierda. Me ha tocado, tío. Me cago en Dios. Mira qué raro que te toque. Y aún así. Y... Mira el daño que pego con estas. Es que estas lágrimas... Esto es un objeto que tenemos que desarrollar, eh. O sea, dos bloquear. No tenemos este objeto. Vale. Esto es... No, esto es speed up. Nos vemos pacto y... Pues... Al siguiente piso va. Venga, va, pacto. Esta vez sí. A ver si lo conseguimos, tío. Tengo un toque de gratis. Y me pueden dar una vez. Coño. Pestilencia. El pecado de la peste. O sea, el pecado de la... Ogace... 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 Ogazán de Ogazar. No sé cómo se dice, tío. ¿Y qué no nos quiere esto? Ancient Recall. Ancient Recall lo miré. Esto te da tres cartas. Well of Fortune. Podemos darle. The Sun es bonito. Esta es muy buena. Pero yo pensaba que esta... The Sun... Pensaba que te curaba y ya. Pero en verdad no solo te cura, sino que mata a los enemigos que hay. Y te desbloquea todo a sala. Así que es una muy buena carta. Vamos a usar esta para ir a la sala. Gratis. Vale, esto es... Hostia, puta. Hostia. Esto es un modificador muy bestia. Que bueno sea modificador. Tenemos de repente un combo de lagrimas como muy bestia. Debido a algo de lo random. Hostia, puta. Bueno, vamos a cambiar esto. No me gusta un cagarro. A ver si puedo tocar algo mejor. Esto también es un cagarro, tío. Oh, no tengo más pasta. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Oh, tío. Si no, habrá que coger eso. Tío, pues nada mal. Teniendo en cuenta que... Que nos va saliendo la Ode esta bastante. Vamos, muere, muere, muere. Disparo triple. Disparo triple. Este también tiene su delay también. O sea, se mantiene todas las características que tienen cada una de las lágrimas. Esta es buenísima. Mientras nos toque de esta de vez en cuando, tío. Ya vale la pena, la verdad. Es worth it. Tenemos el búho, tío. ¿Escucháis el búho de vez en cuando? Coño, no sé por qué he entrado aquí. Si, total, tampoco tengo pasta. En fin, el caso es que... El caso es que... Que hemos entrado. Habría que coger dinero. ¿Veis ver las expulsiones? Lo que os comentaba. Ah, puta. Me ha dado, hijo de puta. El fuego. En mi mismo fuego creo que me ha dado. Este. A ver si... Esto también te pega a ti, eh. A ver. Una putada, tío. Vamos. Quiero ir a Satan. Ah, ya, Satan no. Quiero ir a... A el boss. Me pone muy tenso, tío. Estar aquí con estos bichos. Esta siempre me da. Buah, tío. Este siempre me va a dar también. Me cago en la hostia puta. Me cuesta mucho hacer esto sin que me den. ¿Veis? Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Es imposible, tío. Tienes que ir como muy rápido si quieres hacer algo. Ya no podemos, Iván. Tenemos el... El tan por ciento de siempre, pero no. Ojalá me salga un modificador de repente así... Tope Powerful. Como antes que teníamos unas lágrimas gigantes. Uy, hasta he perdido todo el tan por ciento del pacto. Comandale tienes que ir compacto, tío. Si puedes hacer pacto con Magdalena... Tienes en cuenta la debida que tiene, tío. Dios. Te vale mucho la pena. Me he encerrado yo mismo. He tocado a gente y esto está guay. Oh, tenemos un corazón más. Bueno, creo que es de... Tenemos que entrar a las alas esas del sacrificio. O sea, del sacrificio no las de... Coño. Ha rebotado en sí mismo. Las alas que... Y nos da esto, que era... Que era esto. Píldoras. Vamos a coger... A coger de San. Ay, el corazón... No, no tendría que haber cogido ahora. Vale, la sala secreta no puede estar aquí. No puede estar aquí. Aquí podría estar. De hecho, aquí podría estar. Y aquí está. Joder, más píldoras, tío. Cogemos esto. Ya, está todo explorado. Está todo explorado, tío. Pues... Menos dos pisos. Más ñordámenes. Bueno, vamos a coger la carta y... En teoría... En teoría, el jefe... Ay, el jefe. La otra secreta, ¿dónde podía estar, tío? Aquí no puede estar. Tiene que estar ahí, al otro lado. Tiene que estar ahí. Junto a la super secreta no puede ser tampoco. Porque no pueden estar juntas, creo. Entonces, tiene que estar... Tiene que estar aquí. Seguro. Debería. Vale. ¡Oh! Perfecto. Señor, tío. Bueno, tenemos ya de primeras un Fear Raid. Que esto se... Se acumula a todos los tipos de modificaciones que podemos tener. Habíamos al siguiente pisos con otro corazón más. La vida no nos falta, en verdad. Pero es que daño, tío. Daño tenemos que... Tenemos que jugárnosla con lo que nos toque... De las modificaciones. Porque si no, no podemos hacer nada más, tío. No vamos a romper la caca. Antes de que... Estas son las de fuego estas, eh. Vale. Ahora sí. O sea, gaso. Joder, macho. Estos tíos. Oh, estos tienen... Son espectrales junto a las... Junto a las de... Uy, vamos súper rápidos, tío. Macho de Rainbow FX. Es súper random, en verdad. Ah, me ha dado. Hijo de puta. Vale. No, vamos a usar esto. Oh, vale. Esto está guay. Esto a veces... Creo que si te tocan. O no sé si espontáneamente a veces. Uf. Me ha dado, tío. Otra vez. Me cago en la hostia puta. Qué rabia, tío. Que siempre te dé esta mierda. Esta sala... Esta sala realmente... Es que es eso, eh. Si no tienes velocidad o no puedes volar o alguna cosa así... Hay salas que es daño gratis. Daño gratis. Te hacen daño sí o sí. Y es que no puedes hacer nada porque... Es que no puedes hacer nada. Literalmente. No hay nada que hacer. Estas lágrimas rojas paralizan. ¿Quieres morir a alguno? Coño. Vamos a ver esto. Joder, tío. Es que me cago en Dios, eh. Qué malo. Qué malo soy. Vale. Bombas a cambio. Coño. El último piso. No hemos ido... Hemos cogido el objeto ese, tío. Me he olvidado de coger el objeto. Ahora me he acordado. Voy a coger el penique este. ¿Esa no? ¿Por qué? ¿Por dos? No, pero este sí. Vale. Vamos a ir aquí a... Bueno, de hecho no. Vamos a entrar en la sala del tesoro si podemos. Y aquí ya de paso vamos a donar un poco. Yo qué sé. Cuando nos habrá servido de algo esta partida. Bastante mal de momento, eh. Me gusta un ñardo esto. Pero es lo que hay. Los objetos son bastante meh. Y mira que hemos tenido algunos de... Bueno. De encontrados ahí, sí. Un poco de suerte. Esto... Esto son bombas, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, son bombas que van al enemigo. Tampoco tenemos muchas bombas. Nos han dado cinco, creo. Y hay dos llaves. Podemos usar esto. Sí, sí. Vamos a entrar. Hostia, el dado, tío. ¿El cinco era el que te cambiaba todo? No me acuerdo, la verdad. Vamos a probar. Ah, el cinco repites el piso. ¿Sí o qué? Oh, repiten el piso, tío. Pero con una maldición. Oh, no, 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 no. Vale, perfecto. Aquí no nos han dado. Repites el piso. O sea, deben ser las mismas salas. Pero en un de estos... Vamos a usar esto. Me saca de quicio, tío. Así ya tenemos todo estorado. Vale. Oh, no. Ah, no. Pensaba que tenía impacto al 100%, pero tampoco. Oh, esto puede ser un buen combo, pues. Bombas que siguen al enemigo. Y ahora tenemos otro objeto, que son las bombas estas que lanzan lágrimas. O sea, lanzan tus lágrimas. Esas bombas. La tienda no hace falta que vayamos. Tampoco tenemos llaves. Vamos a bajar aquí, que aquí tenemos la... ¿Veis que lanzan lágrimas? Oh, tío, qué asco. Esto qué polla de la tía. It was with power. It was with power. No sé lo que es. Mejor esto, por si acaso. Vale, pues. No hace falta explorar mucho más. No hay ninguna otra sala así curiosa. El resto son salas normales. Ni siquiera está la de sacrificio ni esas, tío. ¡Ay! Tío, me ha dado así de gratis. Es que algunos, ¿veis? Los que tienen la cara abierta. O sea, la boca abierta. No disparan nada. Los otros sí. Y cuesta distinguirlos. No sabes cuáles son los que lanzan cosas cuando los matan. Lanzan lágrimas. Y los que no lanzan nada, tío. Oh, ya ve. Vamos a por chungui. Por chungui o como se llame. ¿Veis? ¿Veis? ¡Uh! ¡Dios! Ha sido destructivo eso. Ha sido muy destructivo. Ahí tenemos esto que nos permite coger otro trinket. Que bueno, podemos cogerlo. ¿Por qué no? Vale. Pues vamos a irnos. Vamos a coger esto. Y nos vamos ya. ¡Ay, no! Espérate. Vamos a buscar la sala secreta. Podría estar aquí. O al otro lado. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Macho. Te hace la fiesta aquí, eh. Ahí puede estar aquí. O puede que esté... Puede que no esté aquí, eh. Ah, pues sí. Joder, fantástico. Corazones. Es que no hay... Bueno, es que no sé. No, creo que no son... No sé. O sea, ya saldría si hay una sala de sacrificio. En fin, da igual. Oh, hostia. ¿Hemos devocado a Ivy? ¿En serio? ¿No hemos cogido corazones? Ah, no. Porque hemos usado nuestra... Nuestra activa. Claro. Bueno, pues mira. Mira que lo estaba pensando. A ver cómo lo hago. Y lo hemos hecho solos. Aquí son dos bombas siempre. Vale, esto te cura. Esto te cura. Y aquí a veces puede haber un de estos secretos. ¡Ay, putas! Un de estos secretos. Ah, no. Esto es para el siguiente piso. No, no queremos. Vale, tenemos una llave. Una llave. Pero aquí podemos coger bombas. Tengo cinco bombas. No tengo tantas, eh. Y las bombas me van a servir mucho para duchar. Así que vamos a ahorrar un poco. Aunque me gustaría mucho coger esos cofres. Voy a abrirlos. Abrirlos. Enteritos. Venid, venid, venid. Venidite. Venidite. Tengo cuánta vida tiene. Es que no tenemos daño. Es el problema. No es que él tenga mucha vida. Sino que nosotros no tenemos daño. Para este piso ya. Es que tenemos el inicial. Apenas nos... Me han hecho dos corazones. Me han hecho dos corazones. Pasadas trampas y esas que... Que a veces entras y ya de repente te encuentras un monstruo o algo que explota o alguna mierda así. Que es como daño instantáneo, tío. Y dices, tío, en serio. Es muy injusto esto, eh. Venga, va. Algo bueno. ¡Oh, la Biblia! Hostia, la Biblia. La Biblia. Esto nos da un corazón. Nos da un corazao. Un corazao. Creo que vamos a ir con esto. Porque ya también nos da dos toques. Y podemos ir cogiendo corazones. Sí, vamos a ir con esto, eh. Y esto, la Biblia, si la usas contra mamá, la matas instantáneamente. Así que también lo usaremos. Y esto podemos hacerlo también, eh. O sea, que está de puta madre. Está bien, eh. No, estamos... Vamos, a ver. En tema de... O sea, en tema de vida estamos tankis, como siempre. Como somos Magdalena, pues... Es por definición la master tanki del mundo. Pero en tema de... ¡Ay! Hostia, no me ha dado. No sé por qué. Pero en tema de daño... Mucho que desear, eh. Estos son enemigos realmente fáciles, tío. Y lo que tardamos... Me ha dado el cabrón este. El hijo de puta. El hijo de puta. Oh, una moneda. Bien. Fantástico. Vale, aquí no vamos a volver nunca más. No creo volver a pasarme las canutas. Ahí tenemos una... Eh, una de estas de energía, eh. Tenemos otro corazoncillo ahí, pues. Cuatro lágrimas de fuego y a la vez envenenan. Brutado. ¿Y eso? ¿Por qué tenemos desbloqueado todo eso? ¿Qué hemos cogido? Que nos haya visto el camino, tío. No sé. Aquí está la tienda. ¡Uy! Una roca marcada. Llave y corazón. Perfecto. Perfecto. Vamos a entrar. Sí, sí. Y daremos. Daremos todo. Daremos todo. Podemos coger otro corazón, pero prefiero donar la verdad. Joder, tío. ¿En serio? Se ha vuelto a bloquear. En fin. Pues no hará falta volver aquí. Aquí tenemos estos. Estas son las venenosas y ya está. Estas no son de juego, ¿verdad? Estas son las homing. Las que apuntan automáticamente. Que están muy bien. Es un muy buen objeto también. Y tiene algunos combos letales. Vale. Otra monedita. Mira, si llegamos a cinco podemos coger el corazón ese. Tenemos un corazón. Aquí tenemos los cerebelos. Cerebelos. Pues parece Splatoon esto, tío. Yo pintando de color verde y ellos de color rojo. Aparte que hay una partida. Vale. A ver si puedo pasar. Vaya. Perfecto. Pues venga. Una llave más. Y tenemos otro corazón más. Mamá. ¿En qué nivel estamos, tío? Estamos en el nivel antes de mamá, ¿verdad? Creo que sí. Creo que después viene mamá. Mamá is coming después. Mírate. Mírame. Cuando te miran van como un poco más rápidos. Y es en ese momento en el que les traicionas a todos. Y dices, ajá. Vale. Esto lo cogemos. Vale. Perfecto. Un poco de todo. Mira, tenemos seis. Podemos coger otro corazón. Mira qué bien. No sé. Al final estaríamos super tankies, tío. Qué tontería. Joder. Nos da el puta de esto. Ay, ese no ha muerto, cabrón. Muerte. Morir. Morir. Oh, puta. Cabrón, pero vete. Súbete aquí. Súbete, súbete. Vale. Podemos ir a por mamá ya. O sea, por el boss. Antes, pero espérate. Tenemos... Tenemos... No es que tenemos las mismas bombas que antes, eh. Habrá que buscar las secretas. Y a ver si tenemos un poco de suerte. Nos dan más bombas. Vale, aquí no puede estar. Aquí podría estar en cualquier... No. En este lateral podría estar. Si es que está hasta aquí. No, pues no está aquí. Aquí también podría estar. Aquí, en este lateral. Vale. Oh, el niño este. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vale. Esto aumenta las probabilidades de pacto con el diábolo. Por lo que habéis visto. Entonces, está bien. Y vamos a... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a abrir los cofres, ¿verdad? ¿Verdad que eran solo llaves? Lo que necesitábamos para esos cofres oscuros. Los que están ahí arriba. Y hay que cargarnos la... Bueno, no, no le falta cargarnos la pibia. Hostia. Bueno, ¿qué coño? De hecho, sí, tío. Y así la tenemos ya full. Sí, vale. Era llaves. Tenemos un montón de llaves. Vale, otro corazón. Ay, son colegas. Vale. Y... Y bombastrol. Vale. Pues nada más. Eh... Eh... Aquí podemos pasar al siguiente piso. Ahí está lo de la lucha que hemos hecho. Esto lo otro. Vamos a coger otro corazón ahí abajo en la tienda. Y lo dejamos. Una bomba, va. Una bombita. Que de hecho podemos buscar, coño. Podemos buscar la otra. La normal. La sala secreta normal. Que no hemos ido. Y debería estar aquí, ¿no? Aquí. Debería. Pues no. Eh... Pues ¿dónde podría estar? Podría estar aquí abajo también. ¿Qué coño? Aquí abajo. Un poco raro, pero... Pues tampoco. Pues nada. Lo dejamos. No tenemos más bombas. No sé. En fin. Vale. He hecho un corte aquí ya de paso. Así ya no hace falta... Eh... No hace falta que lo haga después. Eh... Vamos allá por el boss. ¿Vale? Nos metemos esto. Otro corazón son. Hostia, hostia. Espera, espera. Espérate, que esto... Esto me va a dar, tío. Yo mismo me voy a dar y voy a explotarlo todo. Guau, 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 guau. Un poco cabrón macho con las putas bombas. Esto lo duchamos cuando estábamos volando. Ahora veréis qué pasa. Y lo duchamos así como muy de gratis. Ya veis lo que pasa cuando el tío está... En segunda. Vamos, un buen modificador, por favor. Sácame un buen modificador de estos de lágrimas. Las oces, tío. Las oces. Tampoco te modifican muchos tipos, en verdad. Te modifica en 4 o 5, eh. No penséis. Como hay varios de estos modificadores de lágrimas. Está otro que es el... El pastel ese. Esto es el number one. Oh, me ha dado 2, puta. Mira, esta es su segunda fase, ¿veis? Se pone todo nervioso. Y ya está. Y te persigue. Pensaba que lanzaba las lágrimas, pero no ha lanzado ninguna, ¿verdad? Somos súper rápidos. No, no ha lanzado ninguna, tío. Siente piedad. ¿No tenemos pacto? No tenemos pacto, tío. Con el 88% y no tenemos pacto. Tu boca de la mondonga. Tócate. Hostia santa, tío. Dios, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. Y esto no tenemos bombas tampoco. Ahora es un problema tener bombas, eh. Y me da que tenemos dos objetos de bombas. Es que realmente... Oye, no, no. Quería pasar, pero no. Es que realmente, tío... Estaría de puta madre tener bombas. Nos viene muy bien tener bombas. Pero no tenemos bombas. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¡Oh, una bomba! Vale. Coño. Guau, puta sala. Ah, mierda, tío. Es una sala que te crea confusión y... Te va a liar. Aquí, aquí. Vale. Oh, aquí tenemos el jefe. Perfecto. O sea, mamá. De hecho, es mamá esto. Mamá, que podemos matar instantáneamente con el... Con el... Con la Biblia. Vale. Así que iremos primero. No hay nada. Uy, aquí habrá la secreta de estar ahí. Seguro. Seguro. Cuando hay una de estas salas raras, tío. Está aquí seguro. ¿Veis? Lo dicho. Perfecto. Grandísima sala. Mil millones de señores de corazones. Y bueno, pues nada. Vamos ya por aquí. Vamos a ir por acá. Vamos, modifícame las lágrimas. Que no me gustan un cagarro estas. Oh. Perfecto, perfecto. Estas que paralizan. Las que paralizan modan. Estas modan. A mí me van estas. Más bombas. Mira, mira. Es que tenemos una. No, no, no. Quería ponerla aquí en medio, pero no. Vamos a esperar. Los fantasmas, tío. Qué rabia los fantasmas, ¿eh? ¿Cómo queda este? Ah, no, qué coño. Están los dos todavía. Aparecen donde menos te lo esperas, tío. Y además están ahí en medio de las rocas que no puedes darles. Vamos. Dios. Cuatro años una asada. Madre mía. Sí. Bueno, pensaba que estaba marcada. No, no. Nada. Me lo invento, tú. O puede que usando la Biblia te quites. Hostia, no lo sé. No me he fijado. Creo que no, ¿eh? Aunque uses la Biblia, creo que no te quitas el destino. No la uso ahora para cogerme otro corazón. Porque quiero... O sea, quiero ir seguro con la carga entera. Para matar a la mamá instantáneamente. Porque si no vamos con la carga entera. Yo no sé si tendré suficientes salas en el piso para volver a conseguir la carga entera. No sé, me explico. O bien tener al menos alguna batería. Que nos toque alguna batería. Tampoco sé seguro que nos va a ahogar. Que nos vaya a tocar. Así que mejor. Por si vas fly. Hombre, aquí tenemos bastantes salas. Tochas, pero... Coño, este. Qué susto. ¡Ah, mierda! Me ha tocado. Tengo corazones todavía, pero intentamos que no nos toquen, ¿no? Mejor. Siempre es mejor. ¿Dónde está la...? Ahí está la del tesoro, macho. ¡Hostia, pin! Fua, mira lo que hemos quitado a pin, tú. Hay varios pins. Hay varios pins, tú. Hay dos pins. Hay dos pins, vale. Vamos a entrar aquí. Vale, esto es lo que te permitía... Coño, tío. ¿Tenemos suerte o no? No quiero leer el número porque luego me voy a despistar como siempre. Y la vamos a liar. El pie te permite... No me acuerdo. Coger más llaves, puede ser algo así. Este es lo que tiene Cain. O Cain, no Cain. No sé cómo se llama el tío ese. Look up. Ah, vale. Pues es más suerte. Ay, pues no. Ay, qué suerte. Claro que tenemos más suerte. ¡Ay! Vale. Vale. Vale, pues vamos a entrar aquí también. Y tenemos tienda. Que también vamos a entrar a la tienda. Claro que sí. Vale, tenemos otro corazón. Buah, esto también podríamos cogerlo. Pero no tenemos... No tenemos... Cogemos esto y cogemos... Ay, no tengo para nada más. Es para ir seguro, eh. Más que nada. Vale, pues ahora tenemos pacto con el demonio. Que esto puede ser muy interesante. Porque estamos... O sea, tenemos pacto 100%. Y aparte podremos... O sea, mataremos mamá instantáneamente. Así que... 100% que vamos a ganar no nos va a dar. Y podemos tener pacto. Y a ver lo que nos toca en el pacto, tío. Guay, que también... Después podemos entrar aquí. Ah, pues no. No mata... Coño, no era esto la biblia. No mataba instantáneamente a mamá la biblia. Me he entendido mal, eh, pues. Me he entendido un poco mal. O puede que fuera el corazón de mamá. Lo que mata la biblia. No lo sé, tío. No lo sé, macho. Lo siento. Uy, pues ahora hay que sobrevivir. Ahora está más jollo, eh. Hay que sobrevivir con... Con todo esto. Con el daño que hacemos, que es poquísimo, tío. Va a ser una pelea. Tenemos un orbital. Si podemos deshacernos toda esta mierda de gente. Y cae el pie. Ahora, 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 ahora. ¿Veis? Ah, podemos darle bien con el orbital. Pero claro, hay que primero despajar toda esta mierda de gente. Humanidad. Siempre dando por saco. ¡Ay! Creo que es lo que quita más el orbital. Creo que quitamos más con el orbital. Que nosotros mismos todo lo que hemos hecho ya. Aquí, aquí, aquí. ¡No, no, no, no! ¡Isaac! ¡No! Estas lágrimas. Estas están bien. Voy a meter una bomba por sí, o qué sé. Buah, tío. Estamos muy difíciles, eh. Nos va a dar, seguro. Qué rabia, tío. Ya está. Nos ha dado dos... Ya está. Por sí. Pues ya no tenemos pacto. Qué pena, tío. Yo quería mi pacto. Buah, a menos esto es un buen objeto, tío. Yo qué sé. Oh, yo quería mi pacto. Qué pena. Bueno, podemos ir ahí. Ah, no podemos ir. Mierda, no podemos transportarnos. ¡Ah! Quería ir a la sala de sacrificio. Bueno, pues nada. Pues nada. No se puede hacer nada, tú. Es lo que hay. Eh, eh. Lo que hay. No es. No. Eh. Eh lo que hay. Coño. Oh. Menos mal. Menos mal. Espérate que el fuego quema, tío. El fuego... Es que no hemos tenido ningún potenciador de nada, eh. Realmente partida pobre, pobre, pobre. Lo que dices, pobre, pobre. Porque suerte de las lágrimas rainbow estas, eh. Que te modifican todo un poco de vez en cuando. Pero es que si no, ni... Vamos. Perdemos cuatro veces. Y jugarnos... O sea, que nuestra carta más fuerte sea esta... Bueno, sí. Tenemos ahora el Juis este. El suquito este que también te da un poco de daño. Y esa garra de bug que también nos... Ah, está ahí el boss, coño. Que también nos ha dado daño. No, pero el resto, macho... Increíble. Coño. Parece que te den estas mierdas. A veces... Es como la mierda que saca monstruo, tío. A veces... A veces parece que te da y a veces parece que no. Pero bueno, esto ya... Si lo tocas un punto... Ya se para de crecer. Y no para de sacar mierda. Uy. Vale, tiene que estar por ahí entonces, mamá. Ahí teníamos otro corazón, ¿eh? Pero no, tenemos que usar la... ¿Por qué no nos sale ahora? La sala del jefe. Antes no nos salía la sala del jefe. Oh, el poder de los orbitales. El poder de la orbitaión. No tenemos bomba. Qué triste. Qué triste es vivir así. Es tristísimo. Este era muerte, ¿verdad? Este en boca mierda. Es verdad, tío. No me acordaba ya de esto. No es muy difícil de esto. Ay, me ha ralentizado, hijo de puta. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah. La muerte acecha. Viene a por mí. Esto te va persiguiendo todo el rato, tío. Vale, ya está. Se me ha pasado el defecto. No, hombre. No hagas esto otra vez. Este juega a ser dios, ¿eh? Se queda muy listo. Me ha pasado más gente. No sé cuál es el que tenemos. O sea, el fuerte. Tenemos que matar primero al caballo. O sea, la cosa esta. Vale, ya está. Perfecto. ¡Uy! Tenemos la segunda del tío este. ¿Qué dices? Hostia, pues ni queriendo, ¿eh? Lo hemos hecho sin querer. No tenemos bombas, así que, pues, para el siguiente piso. Si conseguimos hacer mamá, ya es algo. O sea, lo dudo bastante, pero quién sabe. Espera, no quiero jugar nada. Tampoco pasar por ahí en medio, tío. Por poco a poco. Poquito a poco. ¿Dónde está el boss? ¿No nos lo indica ahora? Porque a veces sí, a veces no, tío. No entiendo nada. No entiendo estas jugarretas. Mira, se escucha el búho ahora también. ¿Por qué? Coño, cuántas manos, ¿no? Me quedan dos manos. Y esta es la segunda. Queda una. Oh, está ahí el boss. Menos mal. ¡Ay! Que escupe mierda, tío. Cuánta mierda, ¿no? Buah, qué jodida esta sala, tío. ¡Ah! Jodida porque... Esto ya son jodidos porque salen de vez en cuando. No les apetece. Y los otros te salen. Te meten el líquido este asqueroso por el suelo. Que no lo ves mucho. Vamos, tío. ¡Ru, ru, 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 ru. ¡Uy! Vale, me faltan dos salas. Para despejar y conseguir tener eso full otra vez. Los orbital, tío. Los orbitales es poderoso. Es muy poderoso los orbitales, ¿eh? Los orbitales estos en verdad son muy fuertes. Lo que pasa es que tienes que acercarte mucho, mucho. Pero son muy fuertes. Son potentes. Vale, vamos a hacer otra asada. Vale, esta va a ser... Debería ser sencilla. Va, tío. ¿Alguna explota o qué? Ahora es cuando deberían de explotar. Y no explota ninguna, tío. Vale, 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 vale. Y pues por tener suerte, tenemos una mala suerte. Vale, pues vámonos ya. O, espérate. Espérate, que podemos hacer alguna cosa. ¡Ay, no! Que no tenemos bomba. Ay, iluso de mí, tío. Iluso de mí. El corazón de mamá. Rico, rico corazóncito. Corazón de medón. Corazón de mamá. ¿Hacemos el tanque o qué? No, aquí he querido... He querido jugar un poco a... A ser estúpido y lo he conseguido. Quería darle con el orbital, a ver si le quitaba más. Pero que va. Ha sido una mala idea, sin duda. Ya ves, sin duda, madre... No, hemos muerto. Hemos muerto, chicos. Era difícil, eh. Era difícil. Vale, a ver, se podía hacer. Yo creo que si no hubiese hecho esta tontería ahora al final... Que no sé, he pensado... Es que el orbital quita. A ver si consigo... Pero la hitbox del corazón es así rara, tío. Y cuesta un montón. Pero bueno. Estaba difícil esta vez. Esta partida está dado más... Pero se podía hacer. Se podía hacer, tío. Nos han faltado bombas. Nos han faltado... Es que mira, 4,5 de daño, tío. En el mamá. Pero podría, eh. Podría haberlo hecho, tío. Qué rabia. Qué rabia, tío. Y si hubiese sido el corazón el que se mataba con la Biblia. Y hubiese usado la Biblia ahora al final. Es que puede que sea así, eh. Es que no lo sé, tío. O sea, es posible que hubiese tenido la victoria ya a mis manos. Y no saberlo. Ahora lo voy a mirar. Espérate. Pues esto no es la Biblia, chicos. Pensaba que era la Biblia. No sé por qué. Pero la Biblia lo que te hace es volar. Puedes volar y no sé qué más. Entonces... Bueno, y esto nos daba corazones grises. No sé cómo se llama este ojero. No sé lo que ponía. Pero no es la Biblia. Así que no... Por eso no nos ha funcionado con mamá. Yo pensaba que sí. El anterior de la Biblia pude matar a mamá. Al corazón de mamá. Y creo que a Satan. No me hagas a tan o alguno de estos también. Pero bueno. Por mamá pata. Pues, en fin. No era ese objeto. Mi intención era buena. Pero... Y hemos tenido que luchar ahí un poco bastante. Y, en fin. Hemos perdido un poco mal hoy. Pero bueno. En fin. El caso es que ha estado bien una partida así también de estas largas. Que podría ser victoria. Podría haber sido victoria. Y nada más. Hasta aquí por el vídeo. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Al menos, mira. Hemos desarrollado a EVE. Es verdad. Tenemos a EVE desarrollada. Así que... El siguiente puede que probamos a EVE. Algo hemos hecho, tío. Que sé. Nada más. Nos vemos. Hasta la próxima.